Cúlpame a mí que yo tengo la culpa Cúlpate a ti y eso tiene una insulta Vienes aquí sin ninguna disculpa No quieres que haga ninguna pregunta ¿Cuánto lo vamos a hacer? Se repita lo de ayer Si yo me voy, si tú te vas ¿Por qué será que se dificulta? Estoy harto de pelearme y discutir Y por lo tanto, yo me alejo para no soltar el llanto Sé que nos amamos y nos adoramos Que yo no te quiero, eso es una mentira Fui tan feliz cuando entraste a mi vida Sé que yo siempre soy bien egoísta Te quiero feliz y con una sonrisa Fue una historia de amor Acumulando dolor De buenos momentos y malos eventos Un día nos amamos, al otro peleamos Pero yo no me quiero alejar Y sé que tú no me quieres dejar Dices que me puedes adorar Como yo no te quiero soltar Quiero que seas feliz conmigo sin mí Yo nunca fui así, tratar de mentir Estamos aquí, yo quiero cumplir Dejarte vivir para que seguir ¿Cuánto tiempo tiene que pasar y cuándo? Va a ser ese día que pues ya no Podamos regresar porque yo no Te quiero lastimar Discúlpame a mí que yo tengo la culpa Cúlpate a ti y eso tiene una insulta Vienes aquí sin ninguna disculpa No quieres que haga ninguna pregunta ¿Cuánto lo vamos a hacer? Se repita lo de ayer Si yo me voy, si tú te vas ¿Por qué será que se dificulta? Si somos mal entendidos La causa de nuestros problemas Tenemos orgullo que si yo me voy Hoy tú te quedas A veces te vas Pasan las horas, no sé dónde estás Mis pensamientos me van a matar Piensan de todo, no pueden parar Dime si te vas, no retiramos No podemos seguir lastimando Estoy harto de seguir salvando La tristeza que estamos pasando Que muera por la paz, ya no te llamo El tiempo se va Tiene que avanzar Esto no será Esto no será Se quedará atrás Si yo me voy es porque te amo Me retiro hoy, no quiero reclamos Y si me llamas no estoy contestando Estoy en mi dolor y te estaré pagando Cúlpame a mí que yo tengo la culpa Cúlpate a ti y eso tiene una insulta Vienes aquí sin ninguna disculpa No quieres que haga ninguna pregunta ¿Cuánto lo vamos a hacer? Si repita lo de ayer Si yo me voy, si tú te vas ¿Por qué será que se dificulta?